Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrivo, soy el fundador de la Academia del Progreso, el fundador de Líderes del Progreso en Acción y con el programa Progresando Ando. ¿Cómo fue tu día después de haber realizado tu primer día de reto? ¿Cómo fue? Me encantaría saber qué tal te fue este día. Recuerda que en nuestro primer día lo que nosotros teníamos que hacer era muy sencillo, era contar nuestras bendiciones. Solamente 10, no más de 10, o bueno, si quisiste hacer más de 10, está bien, no pasa nada, pero por lo menos 10. Y escribirlas en un papel o quizás en tu hoja práctica mágica o en tu móvil o en tu ordenador. Y luego de haberlas escrito teníamos que leerlas, leerlas y al final de cada una de esas bendiciones, de cada uno de esos agradecimientos, decir la palabra mágica, gracias, gracias, gracias. Pero además de eso también, ¿recuerda qué teníamos que hacer? Sentir ese agradecimiento para intensificar su fuerza. Cuéntame algo, ¿empezaste a experimentar algo de más en tu vida? O quizás un poco de sincronicidad, ¿recibiste una llamada de una persona sin esperarla? O ¿simplemente te sentiste un poco mejor? Me gustaría saber. Pero como cualquier cosa, para que la gratitud se convierta en un hábito, tenemos que practicarla varios días. Eso es como esas personas que quieren ponerse en forma y piensan que por ir al gimnasio una sola vez van a ver todos los resultados de su vida. Eso no funciona de esa manera. Lo mismo pasa con la gratitud, tenemos que practicarla todos los días para de esa manera empezar a experimentar sus resultados. Por eso quiero que en esta práctica la idea es que puedas conectarte con todas esas cosas, con todas esas cosas que te hagan sentir agradecido. Y que utilices el poder mágico de la gratitud para que puedas transformar su vida. Y justamente la práctica de hoy se trata de eso. Empiezas a recordar cosas que te hagan sentir agradecido. Yo no sé si tú llegaste a ver la película del secreto. La película del secreto. Lee Brower, que es una de las personas que acaban de estudiar un tal, él nos presenta esta práctica y nos cuenta la historia de un padre que tenía a su hijo muy enfermo. Muy enfermo y hasta moribundo. Y él utilizó una piedra de la gratitud o una piedra mágica para dar gracias por la salud de su hijo. Y a partir de ese momento su hijo empezó a experimentar una recuperación milagrosa. Luego de esto, este padre comenzó a contar su historia a todas las personas que se iban encontrando en su camino. Y este ejercicio solamente transformó la vida de millones de personas. Y han utilizado esta práctica para manifestar dinero, salud, felicidad, prosperidad, todas esas cosas. Así que para tu ejercicio de mañana, si estás viendo este ejercicio la noche anterior, como te habíamos comentado en el video 1, o si lo estás viendo en el día 2 que te corresponde, para este ejercicio lo que tienes que hacer es buscar una piedra mágica. Una piedra mágica. Esta es una piedra que obviamente tiene que ser lo suficientemente pequeña para que quepa en tu mano. Aquí en la palma de tu mano y que te permita cerrar tu mano. Trata de que esa piedra no tenga ningún tipo de bordes porque es muy puntiagudo o que sea áspera, de manera que te pueda hacer daño dentro de la mano. O que quizás sea muy pesada para ti para sostenerla. Tú la puedes buscar en un jardín o te puedes ir a un río o un arroyo. O te vas a una tienda, una tienda de estas que venden algunas de esas piedras y la consigues. Es una piedra con la cual tú te ponentes. Cuando yo hice este ejercicio, yo recuerdo que yo empecé a buscar esta piedra por todos lados. Y me metí en diferentes tiendas donde venden inciensos y estas cosas donde también venden piedras. Yo estaba buscando mi piedra mágica hasta que conseguí la piedra perfecta. Es una piedra que tiene forma de corazón. Y cada vez que la sostengo en mi mano, la verdad que me lleno de muchísima emoción. Porque justamente a través de este ejercicio yo también pude transformar muchos aspectos de mi vida. Y todavía la mantengo, todavía la mantengo. No había hecho esta práctica desde hace tiempo y por eso me emociona tanto el hecho de que ahorita en este reto que estamos haciendo todos juntos, voy a empezar a utilizarla de nuevo. Y a experimentar esa magia y esa sensación que me hacía sentir todas las noches cuando tomaba esta piedra. Entonces, ahora lo que tú vas a hacer es que vas a tomar esta piedra y la vas a poner al lado de tu cama. En un lugar visible para que cuando te vayas a acostar a dormir, tú la veas y recuerdes que tienes que hacer esta práctica. La ves en la noche, en tu mesita de noche o en algún lugar visible y recuerdas, ah, bueno, tengo que hacer esta práctica. Entonces lo que vas a hacer es que vas a agarrar, vas a tomar la piedra, la vas a poner en tu mano, vas a cerrar la palma de tus manos, vas a cerrar tus ojos y te vas a imaginar y vas a empezar a pensar todas las cosas maravillosas que pasaron durante el día. ¿Ok? Vas a pensar, bueno, hoy, el día de hoy tuve esta llamada que no me esperaba o tuve una entrevista de trabajo o, wow, el almuerzo estuvo maravilloso o este señor en el cual yo iba en la vida y de repente me dio paso o una persona me regaló un café, cualquiera de esas cosas maravillosas que te pasaron durante el día. Y vas a elegir una, vas a elegir una de esas cosas que te hayan pasado y simplemente vas a decir gracias, 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 gracias y vas a sentir esa emoción dentro de ti. ¿Ok? Y yo sé que quizás esto es una práctica que te parece muy sencilla, que te parece muy sencilla, pero cuando tú haces esta práctica, en cierta manera estás recordando todas esas cosas maravillosas que te pasaron durante el día y todas esas razones que te hacen sentir agradecido. Y estás pensando en escoger una de estas y obviamente durante ese proceso estás de una manera u otra estás agradeciendo por lo que te pasó durante el día. Y además de que vas a asegurarte que te vas a dormir en agradecimiento y te vas a dormir en otro estado emocional. Y cuando nosotros combinamos eso con el ejercicio que nosotros hacemos en el día uno, que lo vamos a hacer todos los días, lo que estamos haciendo es que estamos garantizando que nos despertamos en gratitud y nos acostamos en gratitud. Y si lo continúas haciendo todos estos días y más allá de los 28 días, haces solamente estos dos ejercicios. En la mañana te levantas en gratitud pensando en 10 cosas en las cuales puedes estar agradecido y en la noche te puedes estar pensando en todas las cosas buenas que te pasaron durante el día y dando gracias por la mejor que te haya pasado en ese día y vas a ir transformando tu vida paso a paso. Eso te lo aseguro. ¿Por qué? Porque recuérdate que la gratitud es magnética y si tú la practicas vas a empezar a manifestar muchas más cosas por las cuales te puedas sentir agradecido. Y cuando nosotros nos concentramos y sentimos esa gratitud, decimos de Dios, la sentimos, la sentimos en la piel, intensificamos la fuerza, como por arte de magia, empiezas a manifestar grandes cosas en tu vida. Así que para el ejercicio del día 3 te recuerdo que lo tienes que ver en la noche porque vas a necesitar buscar unas fotos antes de empezar el ejercicio del día 3, la práctica número 3. Así que para la práctica mágica número 2 del día de hoy, recuerda que tienes que repetir los pasos del día 1, que es hacer una lista de 10 bendiciones, escribir por qué estás agradecido por esa bendición, por esa cosa que estás agradecido, releer la lista y al final de la lista y después de cada bendición decir gracias, gracias, gracias y sentirlo en tu cuerpo y en todo tu lado. Luego de eso vas a buscar la piedra mágica, la vas a poner al lado de tu cama y en la noche antes de dormir vas a tomar la piedra mágica en la mano y vas a pensar en lo mejor que te haya pasado en tu vida. Vas a empezar a recorrer todas las cosas que te hayan pasado, vas a escoger una y vas a decir la palabra mágica gracias por lo que te haya pasado. Y recuerda que a partir de este momento vas a repetir este ejercicio todas las noches durante los 26 días pues obviamente si lo quieres hacer después de los 26 días muchísimo mejor. Y recuerda que tienes que ver o escuchar el ejercicio el día de hoy, la práctica del ejercicio de hoy, de mañana, perdón, el día de hoy, ¿ok? Así que me encantaría saber cómo te va con ese ejercicio de la piedra mágica. También me encantaría que te hicieras una foto de tu piedra mágica y nos las hagas ver, ¿ok? Muchísimas bendiciones para ti y te deseo que tengas un día más. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudes en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cuesta un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal.